Arano Box y Didsport Fight, una vez más, en el Mónaco Hotel de Villa Carlos Paz. Sábado 11, Pecunia la 21. Ramírez vs Grifa, por el sudamericano Super Gallo. El local Ayala vs Puchita, y el regreso del Turbo Pega. En otra sensacional noche de boxeo profesional, invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz, Mónaco Hotel y Finta Box.